Un universo eléctrico, un multitudinario, perdido y sin identidad, yo mi tubo te inventé, donde de qué galáctico, y aunque parezca un crimen, el monstruo no me sigue más, soy, soy, yo soy, nadie, yo soy. Y así preside el juego hoy, boda de los aliados, abuelitos perfectos, timbiándose la eternidad hoy, soy un perdido eléctrico de tu universo, eléctrico, un multitudinario, perdido y sin identidad, yo soy, yo soy un nadie, yo soy. Dirá, dirá, dirá. Dirá, dirá, dirá. Gracias por ver el video.